muchos de ustedes vieron este vídeo y los que participaron a tiempo se llevaron un airdrop de 10 dólares prácticamente gratis y en ese mismo vídeo les comentaba que estaba probando una herramienta donde yo ponía 20 dólares y me daban el doble hice un primer ejercicio con cordao puse 20 dólares me dieron 40 que al momento de grabar este vídeo son 45 como lo pueden ver en su pantalla hice un segundo ejercicio pero ahora con xrp puse 20 y me dieron 40 y les tengo muy buenas noticias que ahora se viene con bitcoin así que si quieres saber cómo puedes tener bitcoin a mitad de precio acompáñame en este vídeo hola equipo y bienvenidos a un nuevo vídeo de genera tus solos espero que todos estén muy bien yo por aquí también súper bien familia trayéndoles diferentes oportunidades para que las puedan aprovechar antes de arrancar déjenme saber por favor abajo en los comentarios quiénes de ustedes participaron de ese airdrop y se lo ganaron de repente si es que no llegaste a tiempo o no te enteraste te invito obviamente a que te suscribas pero asegúrate de activar la campana para que no te pierdas diferentes oportunidades que se vienen ojo te spoileo un poco y al final del vídeo te detallo se vienen sorteos de nfts y airdrops igual 100% garantizados bien recuerda que todos los links van a estar abajo en la descripción y como siempre si es que te gusta este tipo de vídeos déjame saberlo abajo con un poderoso like primero que nada necesitamos tener una cuenta en bitmart si es que tú ya te registraste en bitmart desde el vídeo pasado perfecto puedes participar ojo que el link está abajo es fundamental para que puedas conseguir los beneficios que te he traído en este vídeo colocas acá correo electrónico contraseña haces clic aquí y haces clic en registrarme en este caso yo voy a iniciar sesión y por favor presta atención porque te voy a detallar lo que dicen promociones más cripto menos comisiones y porque te digo que prestes atención porque hay muchas personas que me van preguntando cosas que voy detallando en el vídeo pero por simplemente saltarse alguna parte se pierden entonces inicio sesión y vuelvo con ustedes entonces una vez que ya lo hice te voy a detallar un poco de lo que te acabo de mostrar que dice aquí serie de campañas más cripto menos comisiones es la fase 10 50 por ciento de descuento en bitcoin venta flash perfecto cuáles son los beneficios que les he traído escuchen bien por favor tenemos cinco white list es decir cinco lugares garantizados para que tú poniendo 20 dólares tengas 40 dólares en bitcoin y sabemos lo que puede pasar con bitcoin esos 40 se pueden convertir en 50 60 y puedes hacer con eso lo que tú quieras lo retiras a una billetera a una billetera fría a una billetera caliente los puedes cambiar por vst retirar sin ningún problema así como pasó con el erdo esas monedas que te llegaron las puedes convertir a vst y si quieres la retira sin ningún problema perfecto presten atención a las fechas porfa porque es muy importante va esto desde el 28 de junio hasta el 29 este evento de la venta flash perfecto acá básicamente te van a dar un ticket que cada ticket equivale a 20 y si es que sale seleccionado te van a dar 40 bien ahora como participó luis del beneficio que nos has traído presten atención este link que están viendo ahora en su pantalla por política se los estoy dejando en el canal de telegram que también tienen el link abajo en la descripción perfecto entonces se unen van a entrar a este link y van a participar como lo vamos a hacer acá hay tres requisitos fundamentales bueno cuatro primero que nada registrarse con este link que está acá que sí o sí es fundamental para que ellos puedan trackear que ustedes lo hayan hecho perfecto y acá ojo y muy importante que lo estaba viendo por aquí al momento de grabar este vídeo quedan tres días para participar obviamente como podemos verlo acá abajo dice el sorteo va desde el 24 de junio hasta el 27 por eso estoy subiendo este vídeo anticipadamente porque hasta el 27 si es que este evento empieza el 28 porque ellos necesitan tener ya los cinco ganadores se los pasan a sistemas están como que white liste y simplemente tendrías que tener esos 20 dólares en spot para que se duplique en bitcoin no es cierto entonces ya nos registramos con este link ahora pasa el calle cd nivel 2 como lo hago me voy aquí hago clic por acá y elijo verificación obviamente que para pasar el calle c2 necesitamos pasar el calle c1 que en realidad es bastante sencillo dice opera 200 usd en spot ojo en spot puedas hacerlo en bitcoin en ethereum arbitrum o tron perfecto y finalmente deja tu cd aquí para participar cómo hago para operar ya te voy a mostrar y de paso te muestro cómo puedes cambiar esas monedas que te dieron no es cierto y presten atención por favor a estas notas de aquí y ahora qué otros pasos tengo que seguir para tener más chances simplemente seguirlos en twitter visitar su instagram y visitar youtube ellos van a elegir a los ganadores si tú pones acá en visitar youtube te va a aparecer para que inicie sesión puedes elegir por ejemplo iniciar sesión con twitter conectas tu cuenta cumples estos pasos vas acumulando más ahora como pero estos 200 usd ojo que si no operas estos 200 usd lamentablemente no vas a poder participar de estos cinco white list hay que ser totalmente claros entonces para empezar necesitaríamos tener estos 200 en bitmart entonces me voy a bitmart hago clic acá en activos en spot donde dice buscar moneda vamos a poner usd bajamos un poquito y hacemos clic en depositar aquí en red podemos elegir la ve 20 porque lo vamos a hacer desde vainas entonces copiamos por acá nos vamos a ir a vainas este proceso ya se los explicado no es cierto billetera fiat y spot y porque vainas ya les he comentado porque hice un vídeo que se los voy a actualizar pronto bien acá hacemos clic en retirar en dirección pegamos la que acabamos de copiar como siempre en red cual seleccionamos la ve 20 porque esa fue la que copiamos y estoy seguro y en este caso le voy a dar 222 porque 222 les comento 200 porque tengo que operar 200 y los 21 o 22 porque tengo que tener 20 para poder cambiar esos 20 por 40 no cierto entonces hago clic en retirar y espero a que me llegue a bitmart una vez que me haya llegado revisamos esto nuevamente que insisto este link en el canal de telegram podemos operar en bitcoin ethereum arbitrum o tron no es cierto vamos a hacerlo de repente en tron como se hace volvemos a bitmart y funciona tal cual como otros exchanges nos vamos a cada trade spot y aquí donde dice btc con usdt que también vale para participar podríamos poner de repente trx con cierto trx con usdt que es lo que nosotros tenemos presionamos y en este caso que tendríamos que hacer podrías estar de frente de repente una orden de 200 dólares o también entiendo que podrías hacer de repente cuatro órdenes de 50 yo me aseguraría bien si es que quieres hacer 4 de 50 que sean 4 de 55 por ejemplo y porque te digo esto en el vídeo anterior yo les mostraba cómo retirar 10 exactos pero el momento que te llegaba acá a bitmart salía 9.99 y de repente por eso muchas personas se quedaron lo que hacían era de repente aumentar un poco no sé 50 centavos más y así recibieron su airdrop acá podrías haber enviado 10.30 ya cada bitmart hubiera llegado 10.10 quizás entonces hubieras participado me voy acá donde dice mercado perfecto para poder comprar si es que quieres hacerlo de inmediato y acá te va a dar opciones no comprar o vender en este caso como no tengo tron le voy a poner acá en comprar podría poner en este caso los 200 usdt y hago clic en comprar TRX de repente le puedes poner 201 porque nos dice acá como puedes ver mayor a 200 le ponemos 201 entonces y haces clic en comprar perfecto una vez que tú ya tengas tu tron esperando en este caso de que suba un poquito podrías volver a venderlo para que vuelvas a tener tus usdt ojo que en este caso si es que tú vuelves a venderlos sumarías los 201 más de repente unos 203 que lo puedas vender y estaríamos hablando de 404 dólares en volumen o sea ya estarías participando y cómo se vende igualito te vas acá ahora a vender puedes seleccionar el tipo de mercado y en este caso le darías vender TRX bien qué más hay que hacer nos vamos de nuevo acá a bitmart al homepage y nos vamos ahora a promociones y más cripto menos comisiones vamos a suponer que tú fuiste un afortunado o una afortunada ganadora y vas a poder tener bitcoin con 50% de descuento vamos a bajar y para ese entonces las fechas que te he mencionado acá te va a aparecer bitcoin no es cierto te sigue apareciendo acá xrp que fue en el que yo participé haces clic aquí en participar ahora suponiendo que es bitcoin ojo vuelves a seleccionar acá que como te digo acá te va a aparecer otro banner y acá en qualification period ojo te va a llegar un correo si es que tú fuiste uno de los cinco seleccionados para este white list perfecto te va a llegar un correo tú vas a colocar acá en participation period tú vas a poner acá el máximo de tickets que sería 1 y te aseguras de tener los 20 en spot perfecto si es que tú al final vendiste tus TRX y ahora ya no tienes 201 sino que tienes 210 de puedes dejar ahí 20 sin ningún problema y los otros 190 si quieres los retiras perfecto pones el máximo a la hora que te aparezca aquí según tu país perfecto y simplemente confirmas y esperas se va a hacer el cálculo y se va a hacer el anuncio y cómo te das cuenta que has ganado porque te vas de nuevo acá a assets spot mejor dicho cómo te das cuenta que te han entregado los tokens te vas acá vamos a filtrar a esconder los que tengan 0 como podemos ver acá cordao 44 y xrp lo tenemos por aquí no es cierto tal cual me han entregado esas monedas familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que si fue así me pueden regalar un poderoso like los invito como siempre a que se suscriban para que no se pierdan las oportunidades que les voy a comentar ahora en breve como siempre si tienen alguna pregunta déjenme abajo por favor en los comentarios y les comento se viene un proyecto bastante interesante para los amantes del fútbol donde vamos a poder tener nfts y si les voy a poder traer un sorteo de nfts para que la persona que gane tenga beneficios va a ser una especie de metaverso con el mundo real donde nosotros por tener ese nft vas a tener beneficios como por ejemplo si tienes este nft vas a poder ir al estadio conocer a los jugadores de repente hasta entrenar con ellos van a haber diferentes beneficios van a recibir airdrops también por tener algunos nfts perfecto ya no les quiero spoilear tanto porque quiero prepararles el vídeo y por otro lado también se viene un airdrop garantizado que va a ser bastante sencillo para que puedan participar ahora sí sin más espero que les haya gustado el vídeo una vez más me pueden dejar saberlo abajo con un poderoso like que tengan un excelente fin de semana un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima gracias chau chau un saludo